¿Sanqueamos? 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 ¡Sanqueamos! ¡Oh, mira! ¡Ponga el tren! ¡Apúrate! ¿Dónde está tu ficha? ¿Dónde está tu ficha? ¿Tu ficha? ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Caled! 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 ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Déjalo, déjalo! ¡Él es niño! ¡Él es niño! ¡Él está jugando, vale! ¡Dale! ¡Él tiene dos años! Lo que pasa es que la mayor parte de ellos son únicos ¡Él tomamos una prensa! ¡Tú, no debe ser yo! ¡No, no todos son así!